¿Qué es el convenio de la parte privada? Un incremento importante en lo que tiene que ver con el resto de las paritarias en todos los convenios valentinos. Está bien, nosotros igual en el sector público se arregló con 32%, pero claro, los básicos son distintos y el efecto es distinto. Nosotros ahí en el sector privado tenemos una mucama que es de la categoría más baja para el mes de julio con 13.500 pesos. Doctor, ahora esta se firma, pero la empresa responde, digo, paga. Hay distintas complicaciones en eso. Nosotros en general sí, tenemos las clínicas chicas, las clínicas al interior, que realmente son las que más complicadas están, pero se hace un plan de plan generalmente, acordado, siempre se puede cumplir. De manera que basta que estén en blanco, que estén registrados, eso ya es un gran avance. ¿Hay mucha diferencia entre los trabajadores privados y los que responden el Estado? En esta se abre una brecha, sí, sí. En esta se hizo una diferencia. Nosotros hace un año, un año y medio atrás, estaba mejor el sector público. En esta etapa queda renegado el sector público. ¿En cuanto a la situación se está acumulada, se tiene una fuente publicatoria, por ejemplo? Nosotros en el país registra entre un 33 y un 40% el trabajador en negro. Esto es un gran problema, más bien del Estado, porque no pasa por los gremios, pasa por los entes controladores del Estado. Doctor, hay una resolución del juzgado donde, bueno, ahora el tema de los paros se tiene que respetar. Es un fallo de la Corte, un fallo de la Corte que tiene que ver con un planteo que se había hecho por un grupo de trabajadores del Correo Argentino en su momento. Se sancionó a los actores de esta protesta y terminó, se apeló en distintas instancias, terminó en la Corte y la Suprema Corte de Justicia falló que únicamente son los gremios los únicos autorizados para la representación gremial y actos de acción directa, como se trata de un paro, como en el caso nuestro. Nosotros tenemos en Catamarca, en el caso de la docencia, a Duca, que no es ningún gremio, y en el caso fundamental nuestro, a Autoconvocado. De manera que en este contexto no tan solo quedan expuestos los trabajadores que adhieren a esa medida, sino el patrón que recibe o actúa en función de esta representación que no es la ley. ¿Esta resolución también la toma ustedes como propios? Nosotros no, nosotros hemos planteado siempre la ilegalidad de autoconvocados, hemos planteado legalmente, ustedes lo conocen, a la demanda que hemos iniciado para este sector, por mandato del Congreso lo hemos exceptuado a los funcionarios, pero de cualquier manera lo hemos hecho para los trabajadores, liberando la situación de ellos, justamente, de los trabajadores, que se adhieran a alguna medida, engañados o no, pero ahora quedan absolutamente expuestos a cualquier sanción. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí está, Leo.